Píntate la cara Si piensas cruzar Viaje de vida sola Donde el tambor te dirá No pides más atrás No hay nada que mirar Solo te encontrarás allá Es una llena hijera Que te encuentro un lugar final Es una selva ahí fuera Es de tu deprida Ponte la pantalla De seguridad Y desde el video No ibas a ningún lugar No necesitas más Que te encuentro una gran partida Pone tu culo así Así Es una selva Es una selva ahí fuera Es esa cuba final Es una selva Es una selva ahí fuera Es esa cuba final Así ¡Sí! 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 se acude al final es una selva y fuera es la zona de la yayayayayay es una selva y fuera y fuera y fuera y fuera y corriendo a y y y y y y y y il